La única banda que toca hasta las 15 de la mañana En tanga, me gusta a mí verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga, póndelo otra vez en tanga En tanga, me gusta a mí verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga, póndelo otra vez en tanga Qué linda, tanga, que tú te ves en tanga Cuando te pones tanga, qué rico es tanga Si es en la playa, tanga, pues en la casa, tanga Esa tantisa, tanga, a mí me mata En tanga, me gusta a mí verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga Qué linda te ves en tanga, póndelo otra vez en tanga Y ese o ese Por un sólido Por un sólido En inglés Sale tú Y otra vez Sale tú Y otra vez Me lo llevé a los tres, me lo llevé a los tres Y otra vez Esa tanga me pone, esa tanga me pone Esa vaina me pone, esa cosa me pone Esa tanga me pone, esa tanga me pone Y cuando estoy caliente me bebo un vaso de agua 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 Monopoly Policia Se acabó Loca chica La de la tanguita roja 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 Al mambo Al mambo La única banda que toca Hasta la quinta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.